¡Hola a todos! Estamos en un nuevo video, esta vez de Undertale Beats and Peace. Y como ven cambió también el fondo y ahora aparece Fritz que ha escondido atrás de la lamparita ahí. Y bueno... ¿Cambió también la música de fondo o es idea mía? Creo que es idea mía. Y me he dado cuenta porque hay músicas que no sonaban y es porque me faltaba agregarlas a la carpeta, por eso es que no sonaban algunas músicas, pero ahora sí ya ven de sonar todas. Así que vamos a darle a continuar. Ok, si recuerdan el capítulo pasado llegamos hasta Waterfall y derrotamos a Papayu y situimos la cita con él. Y ahora tenemos también su número. Y vamos a llamarlo esta una única vez, así que bueno, ring ring. Mi hermano tiene una estación ahí. Sí, él tiene dos estaciones a la vez. Increíble, ¿no es así? Él hace mucho más que lo normal. Ok. ¿Antes me seguía o no? Ok, todos los valientes, Floreco, nadie sabe cuándo. Ok, ahora me vuelvo a seguir, mírenlo por qué. Ok. Vamos a hacer que nos siga entonces. O sea, nos siga, aquí está la caja, ahí está la caja, tú puedes poner ítems. Pero ¿para qué lo harías? Tú no puedes usar ítems cuando están en la caja, sinceramente. Eh, cambió aquí el texto. Antes aquí decía, sinceramente alguien que ama las cajas. Aquí, sinceramente alguien que odia las cajas. Ok. Eh, yo. ¿Crees que podrías adelantarte? Yo quiero ser... Ah, no. ¿Crees que podría ir... Diría adelantarme. Yo quiero ser el primero en ir a ver a Undyne. Te veré adelante, chico. Ok, casi no tiene una roca. Ok. Vamos a ir a por el tutú. Aquí está. Es el viejo tutú y ya lo tenemos. Ok, supongo que si no lo ponemos... Bueno. Ok, se ve ahí. ¿Ven cómo se ve? Ok, el viejo tutú. Perfecto. Miren cómo se ve la imagen ahí. Al frisk. Ok, quiero ver si cambié esto algo o no. Bueno, ¿hay algo ahí? Y hay una cámara aquí por si no sabían. Es la cámara de Waterfall. Ok, he visto algo detrás de la cascada y dice y ya. Ok, a veces ahí bajó un FPS. No me pregunten por qué. Solo él y te puede hacer eso. Ultra Instinto. Ok, vamos a... Verán, Andain. Aquí hay unas vías ahí, ¿la ven? Y aquí hay una... Carreta. Hola, Andain. Estoy aquí con mi deporte diario. Respecto al humano del que te he hablado. Creo a... ¿Cómo decirlo? ¿Que si luché contra él? Sí, por supuesto que lo hice. Luché valientemente. ¿Qué? Si lo capturé. Bueno, no. Yo lo he intentado muy duro, Andain. Pero al final... Fallé. ¿Qué? ¿Tú vas a ir a tomar las almas del humano por tu cuenta? Pero Andain, tú no tienes que destruirlo. Verás. Verás. Y bueno. Con la mirada le explica todo. Ok. Lo entiendo. Te ayudaré en lo que pueda. ¿Qué pasa si se llama Papyrus? Ok. No. Pensé que Andain se iba a percatar, pero no. Esa es la vez si nos movemos. ¿Me puedo mover? No, no me puedo mover. Lo estoy intentando. No es que no lo intenté. Lo intenté en serio. Ok. Así la verdad lo pone mucho más tenso. Para alguien que nunca lo jugó. Le pone mucho más tenso esto, la verdad. Pero mucho más tenso. Y desaparece ahí. Y ya. Ok. Si me imaginan que me hubiera movido y hubiera muerto, hubiera sido gracioso. Ok. No puedo correr. Pero llegó Monster Kid. ¿Has visto la manera en la que ella te estaba mirando? Eso. Ha sido increíble. Miren la cara. Estoy tan celoso. ¿Cómo has podido captar su atención? Vamos. Veamos cómo derrotar a los tipos malos. Ok. Hubo un bajón de FPS. Tú tienes una conexión viniendo de Monster Kid. Un sentimiento que te arrastra o algo así. Te llena de terminación. Ok. Vamos a investigar todo Waterfall. Y empezamos por lo nuevo. Así que hay una floreco. Yo no puedo resolver el puzzle. Yo no puedo resolver este puzzle. Me está llevando a la locura. Ok. Tampoco es tan difícil. O sea, es simplemente hacer esto. Y ya. O sea, está bien que haya, por ejemplo, una floreco ahí abajo. Pero ya. Directamente no hay más. Está bien que agreguen cositas. Aunque sean poquitas. Está bien. Ok. Aarón. Es Aarón. Creo que hay que agregar a la flex. Y ya está. Ahí tienes más fuerza. Para los dos. Lucha de flexiones y... Ah, ok. Se ve con el sudor en la... Ok. Se ve la lateral es mucho más asqueroso ahora este enemigo. Con razón lo odio tanto. Ok. O sea, no es difícil. Pero es muy asqueroso. La verdad. Demasiado. Por lo menos para mí. Aarón flexiona muy fuerte. Y él se flexiona fuera de esa habitación. Y ganamos. Ok. Estamos aquí. ¿Cómo ha llegado esto aquí? Yo. ¿Tú crees que Undyne lo hizo? Ok. Ah. Esta. 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 Había una vez. No. Esto es de una vez. Yo había visto a Undyne. Como a destruir una construcción o algo así. No estoy seguro de que ella lo hizo. Pero. O sea. Se vio realmente genial. Ok. Esto está bloqueado. ¿No? Sí. ¿Y hay algo ahí? ¿Lo ven? ¿O es idea mía de que falta algo ahí? ¿Lo ven? Creo que es idea mía. Ok. Vamos a buscar el... La tarta esta. Que no recuerdo cómo ella. Creo que es más quiché. O algo así. ¿No? ¿Puede ser? O nada que ver. Ok. Parece como... Que me conozco todo de memoria de tantas veces que me lo he jugado. La verdad. Ok. Sí. Aquí está. Hay un... Quiché solitario ahí en la banca. Lo tomas. Vamos a tomarlo. Que cura 40 y no sé cuándo. Estos no nos están listos para la responsabilidad. Y el que lo dice es Sans. Por la voz. Es por la voz. Es Sans que lo acabo de decir. Creo que en el otro... Ok. Creo que en el original... Bueno. No se escucha ningún tipo de voz. Creo que está muy fuerte la música. ¿No? O es idea mía. Espero que se escuche bien. Porque... Bueno. Por razones lógicas. Espero que no se escuche demasiado fuerte la música. Porque bueno. Ya no sería la primera vez que me pasa. No en Undertale. Sino en otros juegos que no he subido. Porque se escuchaba la música demasiado fuerte. Y bueno. Ahora nos va a llamar a Papyrus. Sí. Hola. Habla Papyrus. ¿Cómo conseguí este número? Ha sido muy fácil. Solo he marcado números al azar. Hasta que encontré el tuyo. ¡Niejejeje! Así que quería saber qué estás vistiendo. Pregunto de parte de una amiga. Ella... Ella dijo que te ha visto vistiendo un tutu polvoriento. ¿Es eso cierto? ¿Estás vistiendo un tutu polvoriento? ¿Qué le decimos? Vamos a decirle que sí. Porque lógicamente sí. Así que te estás vistiendo un tutu polvoriento. Lo tengo. Guiño, guiño. Que tengas un lindo día. Ok. ¿Por qué algo se mantiene... ¿Por qué algo como eso está distrás de Waterfall? Es tan... Extraño, por decirlo así. Y es Asgore el que lo dice. Por la voz. Es Asgore. Creo. Ok. Ahí está la sala de los deseos, creo. Ah, no. Eh... Que dos monstruos hablan en las flores eco. Polla. Eh... Clean. Hay que decirle que había que limpiar para que nos limpie y ya está. Lo verde quiere decir que está limpio. ¿Dónde está lo verde? Verde no llegué. Ok. Ya me limpia así que gano, ¿no? Parece... No. Eh... Huele como detergente. Ok. Ok. Hay más flores, ¿no? Esto creo que se cambió algo. No. Mirad el muro aquí arriba. Y ya está. Pensé que quizás había cambiado algo, pero no. Y esto... No sé para qué sirve. Todavía. ¿What? Es una ilustración de una extraña criatura. Hay algo... Muy... Muy poco leíble debajo de este dibujo o algo así. Que no sé qué significa eso. Pero este es Ariel en su versión final. Y bueno, está la historia. Básicamente está la historia del juego. Cortita. Que los monstruos se vuelven a un alma humana, se vuelven más poderosos y bla 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 bla. Ok. Llegamos contra nuestro primer encuentro... Con el Dyke. Ok. ¿Podré correr? No, no puedo. Al día toqué caminar. Pero bueno, no es complicado tampoco aquí abajo. Es simplemente hacer arriba y abajo. Constantemente. Ya. Ok. Despacito. Perfecto. Ok. Esto es muy sencillo, la verdad. Demasiado. Ok. Bueno. Ah, ok. Pensé que me iba a agarrar, pero no. Me quitó 10 de vida. Creo. Ok. No dispara. ¿What? Ok. Llegó el disparo. El último llegó. Ok. Va a decir. Esto no es muy complicado, pero sí se hizo complicado. Un poquito. Ok. Ya me pusieron como más tenso. O sea, se pusieron que se haga más el corazón. Ok. ¿Se imaginan que nos agarraba a nosotros? Hubiera sido muy gracioso. Se movió para arriba. Lo acabo de ver. Ok. Y se va a ir, ¿no? ¿Se imaginan que ahora me agarra y el juego cambia todo? Y el juego para atrás no está. Se desapareció. Ok. Estoy esperando. Ah, bueno. No es que nos estábamos moviendo. Estaba esperando que saltamos, Tekir. ¿Has visto eso? Anda ahí. ¡Me ha tocado! Yo nunca lavaré mi cara de nuevo. Hombre, qué mala suerte que tienes. Si el suelo hubiese estado un poquito más a la izquierda. No te preocupes. Seguro que lo podemos ver. La verdad es que me alegro que no me haya agarrado. Porque si me hubiera agarrado yo creo que me hubiera matado y no más. No hubiera batalla ni nada. Ok. Vamos a guardar. Saber que el ratón podría encontrar un modo de extraer el queso de ese cristal mágico te llena de determinación. Y continuemos. Con la música que cambió. Estoy pensando en hacer un negocio de telescopio. Normalmente sería 50.000 de oro para usar este telescopio premium. Pero como te conozco puedes usarlo gratis. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Usar el telescopio? Sí. Es rojo. Ok. ¿Ah? ¿No estás satisfecho? No te preocupes. Te daré un reembolso completo. Ok. Me mata porque nos pinta el ojo. Hay un telescopio de aspecto extraño. Ok. Usa la caja así. Vamos a dejar esto. Y esto. Y nada más. Ok. Un camino ahí abajo. ¿Lo ven? Ok. Y aquí está Monster Kid. ¿Qué pasa, tío? Yo quería comprar algo de helado. Pero he olvidado mi dinero en casa. Ja, ja. Ok. Yo he recolocado mi tienda pero todavía no hay clientes. Afortunadamente tengo la solución. Vamos a... Tarjetas de puñetazos. Cada vez que compres un helado te dejaré una de la caja. Si tienes tres puedes cambiarla por helado gratis. Estoy segura que con eso vendrán clientes. Heladitos. Vamos a comprar y vamos a darle una Monster Kid. A ver si nos da. ¿Qué pasa? Había que comprar algo de helado pero le da mi oro. Ja, ja. ¿No se lo puedo dar? Bueno. Esta caja contiene una tarjeta. Toma la tarjeta, sí. Voy a llevármela, aunque no sirve para absolutamente nada. Pero me la voy a llevar y revisarla al final. Solamente para reírme un poquito. Ok. ¿Qué es una estrella? ¿Puedo tocarla? ¿Puedes comerla? ¿Puedes matarla? ¿Tú eres una estrella? No. Ok. Este va a decidir. Ah, pensé que iba a decir lo mismo que dijo el otro. Bueno. Algún día yo escalaré la montaña de la barrera o algo así. Ok. Esto es lo mismo antes que venga a Floreco. Mi corazón. Mi corazón está alto. Yo quiero volar. Pero no hay cielo. Ok. Pobrecito. Está llorando ahí. ¿Lo ven? Está llorando el patito. Pobrecito. Ok. ¿Qué es eso que está ahí a la izquierda? ¿Lo ven? Ok. ¿Hay alguien ahí? O sea. Eso es nuevo. Porque no estaba. No hay una conversación. Ok. Es lo mismo. Ok. Esto camino ya es nuevo. Ok. Este camino lo recuerdo. Recuerdo perfectamente que ahí arriba no hay nada. Ok. Perfecto. O sea. Aquí arriba está ese como esas cosas. Pero no se puede entrar. Algunos me entenderán lo que digo. Porque a la izquierda están los zapatos para pelear. Y aquí está la Floreco. Yo espero que esto no sea demasiado obvio. ¿Ah? Hay una cámara en la Floreco. Ok. Esta es Alphys también. Ok. Yo. Yo quería ir a este lado para drenarlo o algo así. Para llorar o algo así. Pero no soy... Bueno. Un ventilador creo que dice. Porque fan significa ventilador. Tú sabes. Qué irónico. Estoy pescando... Eso que odio. O algo así. Ok. Esto me lleva... Ok. Oh, querido. Oh, querida. Oh, cielo. Sería. Oh, cielo. Nada que ver. Yo me he sobrepasado un poco. Ese es Asgore el que lo dijo. Ok. Esto supongo que es para hacer esto, ¿no? O sea, para hacerme el puente. Ok. Esto es lo que... El camino perdió Undertale. Esto es lo que había del otro lado. Para lo que querían saberlo. Ok. Y vamos a ir a la izquierda ahora. Simplemente a buscar... Las cosas. Ok. Ahora al vez de que sea un solo brusito... Hay varios. Hay un par de zapatos de ballet. Y los llevamos. Y no los vestimos también. Porque... Estos zapatos de ballet. Ok. Los llevamos en los pies. Lógicamente. Llevamos el jet completo. Vamos a bailar. Ya está. Ok. ¿Qué dice Tanaflor? Yo no puedo correr más. Alguien. Ah, no. Yo no puedo correr mucho más. Alguien. Quien sea. Yo sigo creyendo que eso es de los humanos que fueron muriendo. Depende en cada lado. O sea, hay uno que murió en las ruinas. Uno que murió en Snowdin. Uno que murió en... ¿En dónde? En Waterfall. Uno que murió en Hotland. Y ya. Y bueno. Y Shara que murió en su casa. Hola. Habla Papyrus. ¿Recuerda lo que antes preguntó sobre la ropa? Bueno. La amiga que lo ha preguntado. Quería saberlo. Su opinión sobre ti es bastante... Asesina. Pero... Supongo que ya lo sabías. Y es porque tú... Yo le dije que estabas vistiendo... Yo me dije que tú me dijiste ni lo que estabas vistiendo. Un tutu polvoriento. Porque sabía, por supuesto, que después de una pregunta tan sospechosa... Tú obviamente cambiarías tus ropas. Tú eres tu galleta... Tu galleta... Eh... Inteligente. Así como estás a salvo y yo no he tenido que mentir. Nadie traiciona a nadie. Como buenos amigos que somos. Ok. Y me voy a tener que enfrentar a... A Aaron de nuevo. Ok. La verdad es que... Aaron es de los personajes que más odio. No porque sea difícil. Sino porque... Bueno. No me gusta. Ok. Si pudiera... Lo mataría. Pero no puedo. Porque... La ruta me lo niega. Perfecto. Agramos 30 de hoy. Ok. Hay un camino nuevo. Esta señal está bastante ilegible. El cazador de bugs. A la derecha. El paso va... A la izquierda. Ok. Bueno, adelante. Ok. ¿Qué es esto? ¡Pokémons! Ok. Me chocó a encontrar algo. ¡Achú! Intenta agarrar el... Bug. Que no sé qué significa. Pero... Solo... Estoy tumbando frío. Ok. Voy tocando la zeta. Lo que sea que esa chica esté moviendo... Se esconde de ella. O algo así. Discúlpame. Sí. Tú. Está pisando... Algo. Creo que dijo algo. ¿Puedes encontrar algo sobre tu amigo? Sí. Tu amigo. El que está detrás de ti. Con una sonrisa espeluznante. Espeluznante. Ok. No lo veo. Achú yo intentado capturar, pero... Estoy agarrando, pero... Se esconde bajo tierra. Sí intento atraparlo de la misma forma. Ok. ¿Mmm? Eh... ¿Dónde ha ido tu amigo? Un momento. ¿Qué está diciendo esto? ¿Flowy? O sea, puede ser que ese que dijo... Tienes un amigo con una sonrisa espeluznante detrás. ¡Es Flowy! Es obvio que es Flowy. O sea, me acabo... Lo acabo de enterar. O sea, dije... Atrás empezó a tocar Z y no hay nada. Estoy tocando la Z. No, ven. Voy tocando Z. Pero... El que dijo que había un amigo atrás... Con una cara espeluznante... Era Flowy. Porque me está siguiendo. O sea, hay veces que se le ve. Seguramente se vio más de una vez, pero no lo vi. Ok. Esto es nuevo. Eh... Tú puedes escuchar una conversación. No digas eso. Vamos. Eh... Prometí que no me... Prometí que no me reiría. Ok. Es obviamente que... El que estaba... O sea, el que estaba atrás... Con una sonrisa espeluznante era Flowy. Es obvio. Porque bueno... Es el único que... Nos sigue con una sonrisa espeluznante. Como sollozo, pues. Le dice ahí. Ok. Así. Yo vine a Waterfall... No, yo creí que vine a Waterfall. Eh... Lo creí. Creí que estaba arriba. Pero el agua solo... Me hace más triste. Ok. Ok. Esto es nuevo. Esto no estaba, ¿no? El puente de las semillas. Eh... ¿Cómo podía encontrar algo de... De hierba? Ok. Esto es nuevo, ¿no? Yo estuve... Un corto... Tiene... Yo siempre... Había visto... Vi un corto... Puente de semillas. Volvelo así. Eh... ¿Crees que puedes resolver esto? Ja, ja. Gracias. Ok. Ah, ok. Es aquí, ¿no? Ok. Este camino es nuevo. O sea, no estaba. Ok. Supongo que tengo que encontrar uno. Ok. Voy recorriendo así. La encontré. Estaba justo en el medio. No sé por qué no lo pensé. Eh... ¿Has resolvido el puzzle de nuevo? Eh... Yo no creí que... Necesitarías ayuda. Gracias. Ok. Pasa él. Eh... Te atraparé luego. Nos vemos. Ok. Y esto es totalmente nuevo. O sea, esto no existía. O sea, le agregaron cosas nuevas. Hm? Oh, hola. Es raro ver a alguien nuevo... Ah, por... Yendo por Waterfall. Espera un minuto. Tú eres un humano, ¿no es así? Sí. Wow. Ha sido un largo tiempo... Ah... Eh... Ha sido... Ha sido desbastante que he visto a uno por aquí. Eh... ¿Hay algo que... Que tú necesites? ¿O es eso lo que quiere que estás hablando... En tu camino de marcha? Ten cuidado sobre esos raíles. Eh... Yo los uso para... Pasar por ellos de vuelta en el día. No más. O algo así. Eh... Eh... Son demasiado peligrosos ahora... Porque están todos rotos. Ok. ¿Esto qué es? Tú... Tú vienes de afuera, ¿no es así? Personas como tú son raras. Por favor, extraño. Dime... ¿Cómo...? Eh... Dime algo sobre afuera. Sí. ¿Ah? ¿Superficie? ¿Qué es lo que quieres decir? Eh... Yo solo... Estoy dentro de esta habitación. Si tú no lo has notado... Mi miselium... Eh... Está... Me mantiene en la tierra. Por favor, extraño. Toma... Eh... Hagamos esto simple. Eh... Voy a quedarme aquí toda mi vida en este lugar. En esta misma... En este mismo lugar, en esta misma habitación. Pero... Yo quisiera... Saber qué mentiras hay dentro de la habitación de la derecha. Estoy fascinado sobre entrar y cambiar mi... Esencia, o así. No, cambiar mi vida. Por favor. Ve y dime qué hay adentro. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Aquí? Acá ahí. ¿Qué? Volvo para atrás. Ya vi lo que hay. Oh, has vuelto. ¿Cómo es la habitación? Diferente o igual. Vamos a decirle igual. Porque es literalmente igual. Así que es lo mismo. Lo mismo. Mismo. Ok. Por favor, vete. Ok. ¿Qué? O sea, no me hallo a ningún lado. Y ahorita muerto aquí. Parece una murro en un cristal cian. Hola, es raro ver a alguien. ¿Cuál es el fireman humano? Bla, bla, bla. Por favor, vete. Ok. Es literalmente lo mismo, ¿ven? O sea, es lo mismo. Solamente que hay agua. Y ya. Ok. Ey, niño. ¿Quieres un caramelo? Cura toda tu vida. Sí. ¡Ja, ja, ja! Estos caramelos son inútiles. Ellos te salen solamente uno de vida. Es un caramelo muriendo. Por alguna razón se siente viejamente familiar. Rock Candy. Ok. Cura una de vida. Su receta es simple. Esto es en casa. En uno. Encuentra una roca. Ok. ¿Y este cartel? La combinación del poder del hombre y la fuerza hacen la bestia mágica o algo así. Se unan a la fuerza de la claustrofobia o algo así. Ok. Aquí va a estar Onizan. Me oyes. Ok. La verdad es que me da mucha pereza escuchar toda su conversación. Pero vamos a hacerlo. La cara es buenísima. Ey. Ahí. Te veo. Aquí. Soy Onizan. Onizan. Me oyes. ¿Tú estás visitando Waterfall? Es genial aquí. Lo amas. Sí. Yo también. Es mi gran favorito. Me encanta la cara que tiene. Aunque el agua es muy... No hay mucho nivel de agua. Así que estoy sentado todo el tiempo. Pero... Ey. Eso está bien. Voy a moverme a la ciudad y vivir... Al menos no tuve que moverme a la ciudad y vivir en un acuario. Como hicieron todos mis amigos. Me da penita la verdad. Y el acuario está lleno de todas formas. Así que aunque quisiera yo... Pero está bien. ¿Me oyes? ¿A dónde va a arreglarlo todo? ¿Me oyes? Voy a salir de aquí y vivir en el océano. ¿Me oyes? Ey. Ahí. Ese es el final de la sala. Te veré por ahí. Que tengas un buen día. En Waterfall... Y aquí está Siren, ¿no? La sala no cambió. Sí, aquí está Siren. Siren se esconde detrás de un corredor. Pero igualmente se encuentra contigo. Había que darle a... ¿Juam? Creo que es. Sí. Tú haces... Tú cantas. Siren te sigue la melodía. Siren, Siren, Siren. Siren, Siren. Ok. Porque si no sabían aquí un truco. Y es que si hacemos varias veces esto. Más adelante no sirve. Tú sigues cantando. Los monstruos se hundan en la música. De repente es un concierto. Ok. Esto nos va a servir en el final del juego. Casi. Ok. Sans está vendiendo tickets en forma de papel de baño. Por si no sabían. Si... Si matamos a Papyrus. Aquí pone que... Pone que... Puedes ver a una... A un esqueleto encapuchado. Mirando en la distancia. Porque Sans. Que está encapuchado. Porque bueno, le matamos al hermano. Tú canta. Tú cantas más. Y estas... Las entradas se terminan. Tú te sientes la estrella del rock. Ok. Lo malo es que no se diferencian mucho los ataques. No se ven mucho. Es una multitud. Y hay tormenta de... Ok. Tú cantas más. Tienes instancia constante. Todas las cosas. Ok. Ahora nos queda luego el último. Y ya estaría. Siren piensa en su futuro. Tú cantas más. Pero es la hora de que termine todo con el final. Ok. Me pegó el último. No me la puedo creer. Pero bueno. Al menos no es tan complicado. Ok. A ver si me acuerdo de esto. A ver. Quiero hacerlo sin... Mirá alguna cosa. A ver. No. Es. No me la puedo creer que me la haya acordado. No me la puedo creer. Ok. No sé cómo me la acordé. No es. Es. No es. A ver. A ver si me la sé de nuevo. A ver. Es así. No me la puedo creer que me la haya acordado. Ok. Aquí está el artefacto mágico que... Estamos llevando muchos perros. Aquí está. Vamos a tirarlo. Y se va a llevar el artefacto. Toby Fox. El perro absorbe el artefacto. Y se va. Lo peor... El artefacto se ha ido. Lo peor es que no creo que sea la verdad demasiado épico. La verdad. Si no nos deja. Ok. Hay más carteles. El poder no tiene... No tiene límites. El arma humana que toma un arma monstruo. Cuando el monstruo muere, su alma desaparece. Y un increíble poder es necesario para mantener el aula de un monstruo con vida. Solamente hay una excepción. El alma tiene especial... El alma con los monstruos tiene especial... Algunos monstruos tienen armas especiales y son llamados monstruos jefes. Un monstruo jefe tiene un alma de suficientemente fuerza para persistir después de morir. Por solo unos momentos. Un humano podría absorber esa alma, pero nunca ha pasado. Y ahora nunca lo hará. Ok. Aquí está... Ok. Hay una caja. Por alguna razón. Vamos a tirar esto, que no quiero tenerlo. Y vamos a tirar esto también. La calma de Waterfall te llena de condeterminación. Esto antes no existía. Ok. Vamos a ponerle la... Ok. Hay alguien ahí, ¿lo ven? Vamos a llevar un Umbrella. Un Umbrella Corp. Ahora puedes protegerte de la lluvia, dijo algo así. Vamos a ponerla a ver si cambia la música. Cambió. Pones el Umbrella en la estatua. Dentro de la estatua alguna música comienzas a sonar. Esta música es increíble. Aunque me gusta más la otra. ¿Vas a tomar un paraguas? Adelante. Yo no necesito uno. Vamos a continuar. Me encanta la verdad la caja de música. Es increíble. Pero bueno. Me desapareció el tutu. Pero bueno. Ok. ¿Tú tienes un paraguas? Increíble. Vamos. Monster Chris ha unido a ti. Ok. Ahora es que es como que acá hay un techo, ¿ven? O sea, como que hay un techito. Se cubre la lluvia. Me mata porque alguien puso... Puso un lugar para paraguas. Al lado de un lugar donde estaría lleno de agua. Hombre. Andain es tan genial. Ella derrota a los malos y nunca pierde. Si fuera un humano, me megaría en las camas todas las noches. Sabiendo que ella vendría por mí. Ja, ja. ¿Y no se da cuenta de que soy un humano? O sea, no entiendo eso. Tu, 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 tu. Se hizo más largo el pasillo, ¿no? Me parece a mí. Quizás es idea mía. Así que una vez... Teníamos un proyecto escolar y teníamos que llevar una flor. El rey, que teníamos que llamarlo señor Dremur, ha donado sus propias flores. Y nos ha enseñado la responsabilidad sobre todas sus cosas. Eso me hizo pensar... ¿Sería tan genial que Andain viniera a la escuela? Ella podría derrotar a todos los profesores. Obviamente, sería buenísimo. Tal vez ella no golpearía a un profesor. Ella es demasiado genial como para herir una persona inocente. Ok, no estoy corriendo porque no se puede. Si no, correría. Y allí está la capital. Ah, ok. Podemos correr más rápido así. Si no sabían, se puede correr más rápido así. Si hacemos arriba y abajo, se corre más rápido. O sea, si hacemos este movimiento, se corre más rápido. Ok, aquí hay algo. Hay un montón de objetos bloqueando el paso adelante. Tal vez ellos eventualmente se vayan. Revelando un lugar escondido para una batalla de jefe secreta. Probablemente no, pero tal vez. Al final del juego, seguramente. Esta colina es demasiado empinada. Esperemos. Ahí está. Tú quieres ver a Andain, ¿cierto? Sube encima de mi cabeza. Ahí está. Ok. Adelántate. No te preocupes por mí. Yo siempre encuentro la forma de avanzar. Y ya está. Supongo que al final del juego... Tú sientes una conexión con Monster Kick que está lleno más profundo. Supongo que al final del juego vamos a poder entrar a ese lugar. Supongo. El acelerar música desde la distancia te suena determinación. Ok, continuemos. Y aquí llegamos al vertedero. Y se va a alargar bastante el capítulo. Así que... Tengo que terminarlo pronto. Voy a terminarlo después de la batalla con Matt Doomy. Así que ya saben dónde voy a terminar. Me gustaría poder correr. La verdad es que no me deja. Porque estoy con un corazoncito afuera. Y voy a... Y cuando aparezco Undyne voy a 16 FPS. Por alguna razón. Undyne consume muchos recursos. Ok. No me pregunten cómo me pegó eso. Porque la verdad no lo sé. Era por acá, ¿no? Creo. ¿Se imaginan que me estoy equivocando? Pero creo que es por este lado. No confío en mucho. Pero estoy casi seguro que sí. Creo que era por acá, ¿no? Creo. No puedo correr más rápido y mal. Sí, he encontrado. Ok, me coloco los combinos medios de memoria. Como ya saben. Ok. Perfecto. Es que la verdad es que me gusta bastante pasármelo de nuevo. Porque bueno. Es muy bueno el juego, la verdad. Vale la pena jugarlo mil veces si es necesario. Como yo, que me lo he jugado tantas veces que me he sacado todos los finales posibles. O sea, imagínense que incluso he salido de la ruta genocida en las múltiples veces que se puede salir. Para que se hagan una idea de la cantidad de veces que lo he jugado. Así que... Ok. Básicamente, he hecho todo lo que se podía. Suena que ha venido de aquí. Oh. Te has caído. ¿No es así? ¿Estás bien? Aquí. Levántate. Artux. ¿Ah? Ese es un nombre bonito. Mi nombre es... Seguramente es Ariel. Porque es Flowey. Seguramente, ¿no ven? Seguramente nos iba a decir... Soy Flowey. Y nosotros... ¿Cómo que es Flowey? Bueno, nos iba a decir... Arreely. ¿Y de nosotros quién es Ariel? Y luego decimos... Nos dijo desde el principio del juego quién era... ¿Quién era? Ok. No puedo correr. ¿Qué es esto? Es un... Viejo... Una vieja ladera. Mirar dentro, sí. Hay... Frutas espectrales. ¿Lo tomarás? Tienes Gosta fantasmal. Ok. Cura 16 de vida. Si lo comes, nunca pasarás al otro lado. Ok. Y bueno, continuemos. La verdad me da fieca guardar. Pero voy a guardar. Porque, bueno... Vamos a saltar este texto. Que nos dice... Bueno, la basura cayendo y bla 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 bla. Ok. ¿Habrá comida astronauta? Eh... No hay señales de que entra el agua y... Comida astronauta adentro. Y ya está. Vamos a mirar al maniquí. ¿Quieres apurrearlo? No. Se mirar a los ojos... A los ojos... Por un momento. Ok. Voy a llegar hasta... El próximo guardado. Que es arriba. Y luego ya sí que llegaré hasta Undyne. Y le derrotarán Undyne. Y bla bla bla. Ok. Pusieron voz. Ajá. Me ha sido intimidante para luchar. ¿No? Soy un fantasma que vive dentro de un maniquí. Eh... Mi primo también solía vivir en un... Dentro de un... Hasta que... Tú destruiste su hogar. Los fantasmas pasamos vidas... Dentro de... De estas cosas o algo así. Lentamente, lentamente... Nos acercamos a nuestros nuevos cuerpos. Hasta que un día... Eh... Tengamos todas las cosas corpóreas o algo así. Que nos rimos en el amor y bailamos con los otros. Pero tú... Mi futuro... Primo o algo así. Eh... Lo has dejado... Lo has llevado lejos. Despreciable, despreciable, despreciable. Humano, yo espero que... Que no estés muy atado a tu cuerpo. Porque tu alma... Será... Expulsada. Ok. Madu me bloquea el camino. Ok. Y el... Me mata el fondo. Que es literalmente un vertedero. Ok. Había que pegarle con sus propios papeles. Para ganar. Creo. Oh! Eh... Maniquís. Miren. A donde manda sus ataques mágicos. Hey! Tú! Olvida todo lo que he dicho sobre magia. Eh... Te derrotaré y tomaré tu alma. Todos tienen una obsesión en este juego con tomar mi alma. Por alguna razón que desconozco. Bah! Desconozco. O sea... O sea, lo debo de saber perfectamente de por qué todo me quiere mi alma. Usaré tu alma para cruzar la barrera. O sea, si no fuera para cruzar la barrera, ¿para qué quisiera mi alma, no? Es la verdad. Imaginan que morir contra Mabloomi sería demasiado triste. Eh... Me pondré en una ventana de una tienda de moda. Lo peor de todo es que tiene sentido lo que hice, porque técnicamente es un maniquí. Y bueno, tiene sentido. Entonces todo... Entonces tendré todo lo que quiera. Una vez que lo vistan con ropa de moda, de marca y esas cosas. Ok. Ah, sí. Supongo que también me encaré a mi primo. Creo que Kauzin es primo, me parece. Y creo que la traducción de Lunderfield también le ponían como primo. Ok. Me mata como bajo a los SPS de golpe. Eh... ¿Cuál es su nombre? Es Nastabluk. Creo. O sea, no estoy muy seguro, pero estoy casi... Estoy seguro de que... La verdad que sí. Estoy casi, pero seguro. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Ok. Y... Hagamos que se mate solo. Los papelitos. ¡Ey, chicos! Maniquís, maniquís, maniquís. ¿Recuerdan lo que he dicho sobre no dispararme? Bueno. ¡Fracasados! ¡Estáis despedidos! ¡Vamos a ser reemplazados! Quizás. ¡Ja, ja, 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 ja. Ahora verás mi verdadero poder. Eh... Confiar en gente que no sea basura. Sonidos mecánicos entran en la habitación. Mani... Mani-Bots. Misiles mágicos. La verdad es que la música es increíble, la música de Nastabluk. Es muy buena, la verdad. Bueno, hasta luego que maté un mil... ¡Dami-Bots! Voy a intentarlo de nuevo. Le voy a decir Dami-Bots en vez de Mani-Bots. Le queda mejor, la verdad. Ok. Perfecto. ¡Mani-Bots! ¡Sois malísimos! Ok. Perfecto. A ver si no me pega ninguno. No me pegó ninguno. Ok. ¡Mani-Bots! ¡Asaque final! Lo bueno es que McDoppy tampoco es muy complicado. Es... Es pesado, pero no es complicado. O sea, es pesado simplemente. Ok. Se imaginan que me agarraban todos los misiles y hubiera sido muy gracioso, la verdad. Pero no pasó. Ok. No puede ser. Estos son incluso peores que los otros. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¡Yo no hay tus amigos! ¡Yo tengo cuchillos! Me pegó. No nos mata, por eso dejé que me pegue. Me he quedado sin cuchillos. Pero eso no importa. Tú no puedes lastimarme. ¡Yo tampoco! Estaremos atascados luchando para mí. ¡Contra siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya está. Ok. ¿Qué demonios es esto? Ah. ¿Lluvia ácida? Oh. Olvídalo. Me largo de aquí. Y ya está. ¡Adiós! ¡Huye, huye! Y viene tu primo. Ok Lo siento, estoy interrumpido, ¿no es así? Tan pronto como ha llegado Tu amigo inmediatamente se llega Oh no, parece que lo estaban divirtiendo Oh no, yo solo quería decir hola Oh no Yo creo que Waterfall es el lugar más largo para recorrer Me parece Ok, le pusieron Cascos, audífonos Bueno, me voy a mi casa Ahora Siéntete libre de venir conmigo si quieres Pero no hay presión Entiendo si estás ocupado Está bien No hay preocupaciones Solo era una oferta Ok Vamos a ir para el próximo capítulo Porque si no me alargaría demasiado Ey, mi casa está arriba En caso de que tú quieras venir O en caso de que no Vamos a guardar cosas No tengo espacio para nada Es hermoso Ok Vamos a guardar Y bueno chicos, voy a dejar hasta acá el episodio de hoy Porque si no se me alarga demasiado Ya en el próximo capítulo Ya lucharemos contra el Dain Probablemente Así que Bueno Espero que les haya gustado Recuerda darle like, comentar, compartir Para no perderse el video Que aquí me mando un abrazo Y no me olvides de gameplay Y no olvides que hay que decir Así que Bye bye monopoly Chau Para no perderse el video